Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Pues ahora sí, tenemos ya con nosotros a Kiko Martínez, campeón del mundo, que viene, pues entiendo, dispuesto a disfrutar de un combate que no sé cómo estaba en el camino, o cómo ha llegado a este combate. Bueno, he llegado muy bien, como siempre llego a todas mis citas, bien preparado, porque yo me preparo durante todo el año, siempre me mantengo bien, intento mantenerme en un buen peso, físicamente bien, me cuido durante todo el año, no sé cuando voy a pelear. Y cuando me sale una pelea, lo único que es, estoy ilusionado, porque lo único que me ilusiona en esta vida son mis hijas y pelear. Entonces, ahora mismo, pues estoy otra vez muy feliz por estar en una gran televisión que peleamos mañana. O sea, que peleamos el sábado y la verdad que estoy muy contento y muy emocionado. Bueno, bueno, pues vamos a preguntarle sobre la pelea en el Saturday, él está muy feliz con la pelea, él ha estado entrenando durante todo el año, así que está preparado para cualquier cosa. Y él dice que sus hijas y el boxeo son la gran oportunidad que tiene, así que él está muy feliz con ello, y quiere probar eso en el Saturday. Sí. Tu combate contra Zelfa Barre tuvo una gran repercusión por el gran papel que hiciste, pero también por la decisión de los jueces. Yo no soy un deportista con tanta experiencia como tú, ¿cuánto tiempo tarda en volver a centrarse en lo estrictamente deportivo? Bueno, yo he sido una persona que constantemente he tenido muchos antibajos en mi carrera, subidas y bajadas, ¿no? Eso me ha enseñado mucho a tener paciencia, porque cuando has tenido muchos antibajos en una carrera he tenido que pelear mucho fuera de mi casa, he tenido que trabajar muy duro, yo solo. Entonces, yo cuando me sucede algo malo, busco todo lo positivo que es de lo malo, ¿no? Entonces, todo el mundo me apoyó a mí, volví a dar buenas sensaciones peleando con un chico más joven que yo, más grande que yo, y en dos divisiones más grandes que yo. Entonces, yo solo busqué lo positivo porque ellos mismos buscaron otra, quieren una revancha, entonces ellos mismos no se sintieron orgullosos de la victoria. Entonces, algo pasa ahí. Creo que en este momento lo único que puedo hacer es sentirme orgulloso del trabajo que hice y de la pelea que hice. No puedo poner algo en mano que no está en mí, como es la decisión de los jueces. Entonces, solo tengo que aceptar el trabajo que yo hice. Creo que fue un buen trabajo que hice yo con mi esquina. Bueno, le preguntamos sobre su lucha contra el Elfa Barret, en el cual Kiko hizo una gran, gran performance. Y le preguntamos sobre cuánto tiempo necesitaba para poder hacerse enfocarse en el deporte. Y nos dijo que ha estado en una gran carrera, que tiene un deporte y un deporte, y siempre ha estado enfocado en el mejor resultado. Él fue, por un niño que fue, en la carrera, en el deporte de la carrera, en el deporte de la carrera. y se siente bastante feliz por todo el apoyo que recibió una vez que ese combate se termine. No sé si una vez que termine este combate vas a volver a pensar en ese posible rematch con Zelfa Barret o te quieres centrar en esto y a partir de ahí veremos qué pasa. Sí, hombre, yo quiero centrarme en el sábado, tengo que cumplir mi compromiso el sábado por si quiero volver a pelear con Zelfa Barret porque todo va a ser camino a que yo vuelva a ganar el sábado. Entonces estoy muy centrado en ganar la pelea del sábado porque sé que después de esta pelea me van a salir cosas otra vez grandes. Ahora te vamos a hacer llegar las preguntas de la prensa. En este caso... Pues de momento parece que no están llegando. Así que me gustaría que me contases un poquito qué conoces de tu rival porque es un rival con un récord muy pequeñito de momento. ¿Qué puedes conocer? ¿Cuáles crees que pueden ser los puntos clave? ¿Y cómo pretendes salir el sábado al ring? Voy a salir a pelear tranquilo, a salir a hacer mi trabajo sin prisas, sin presiones, a ser Kiko Martínez un buen contragolpeador, un buen atacante. Y ya sobre la marcha iré viendo en el nivel que está mi rival. Yo sé que es un rival muy fuerte que tiene una cantidad de KO bastante excesiva entonces no puedo descuidarme porque son rivales que te pueden sacar de la línea donde yo quiero ir, que volver a ser campeón del mundo, campeón de Europa. Entonces tengo que ir muy concentrado. Lo he respetado en todo mi campo de entrenamiento. Entonces tengo que ir con mucha precaución porque son peleadores que tienen todo que ganar y nada que perder. Entonces yo tengo que estar muy atento a que un rival no me saque de mi línea de pelea. Bueno, le preguntamos a su enemigo el sábado, nos dijo que tiene un gran respeto por él. Él sabe que es un gran luchador, pero quiere ser concentrado, quiere ser relajado el sábado, jugar su juego, jugar su counter y intentar tener concentrado. Entonces después de esto, él va a volver a intentar ganar ese título de Europa o del mundo. Vamos a ver si nos han llegado ahora sí las preguntas de la prensa. Pregunta de Javier Sanz de Asociación Española de Boxeo. ¿Será Kiko el boxador que noquea a Jairo durante una larga racha de derrotas por puntos? Puede ser. Creo que los Kaos vienen saliendo a pelear y no saliendo a buscar el Kao. Entonces cuando baje del ring se lo diré. Obviamente Kiko Martínez siempre sube a ganar por Kao. No le gusta dejar al azar a los árbitros la decisión. Entonces irá a buscar la pelea por Kao, pero sobre la marcha lo iré viendo. Un colegio de media, Javier Sanz de Ae Boxeo, preguntó a Kiko si va a ser el boxador que noquea a Jairo Durán. Kiko respondió que es Kiko Martínez. Él va a responder una vez que la pelea esté terminada. Y Kiko Martínez va a ser la respuesta a todas estas preguntas. Pues Kiko, muchísimas gracias por tu comparecencia. Te deseo lo mejor para el sábado. Y si te puedes poner aquí un momentito para que hayan las fotos. Muchísimas gracias a vosotros, claro. Recojo esto un momentito. Gracias. Sager, en los puños de los campeones, desde 1930.